¿Por qué siempre voy a ir al Berserk en vez de Phalanx? Porque han buffado al Berserker, ahora la pasiva la tiene antes Y no necesitas que te peguen básicos A mí me gusta más, la verdad Aunque el Phalanx objetivamente puede ser mejor ítem Pero a mí me gusta más el Berserk Berserker ¿Y este nota? El Road, siempre que me veáis con tir El Road to Perfect, chavales Si me veáis con tiros, Hercules Y Wanyu, bueno, eso fue... Eso fue un momento especial No se va a volver a repetir Que el saludito se enfadó ¿Cómo sabía que iba a hacer eso? Este tío está coado Oh, mierda Pensaba que me daba la mana Red Gen para el 2 ¿Qué pasa, Gen? Cambié la ulti de tir Veo el icono distinto Ahora es tu Nea Por eso te cambias la ulti Si te cambias de estancia Te cambias el icono Para que veas más o menos cuando es una Para los tontitos, ¿no? O para los chavales nuevos Ahí Ahí Oof 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 ¿Qué coño haces? ¿Sí o qué, Miguel? ¡Ay! Que pronto se me ha pasado el tiempo, cabrón ¿Me meto o qué? A ver si me cogen A ver si las Miguel on Cap sirven para algo ¿Qué picks quieres que haga la cantidad aparte de los vans? Yo he dicho que ninguno, pero... Definitivamente, Serken no Yo, Hakouk está bien sexy con ese super regalo Muchas gracias, hermano ¿No te cruzaste en el RAD con Warchi todavía? ¿Qué va? Que Warchi juega por la mañana, cabrón Antes de comer Pero no, no le gana ¿A Tyr? No Bueno, es verdad Una Morgana, cuidado, eh ¿Pero qué haces, tío? ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Ni loco! ¡Le gana una melona a un Tyr, cabrón! ¡Pero ni loco! ¡Ni loco! ¡Vulkan! ¡No sabía! Velona a Hércules capaz le puedo ganar Porque Hércules depende más de los básicos Pero si el Tyr en vez de hacerse un Berserker se hace un Brawlers ¿Me explicas cómo coño va a perder un Tyr contra una Velona? Una partida de 20 minutos ¿Por qué no se va de la torre, tío? Artio, le gana Estoy a salvo Capaz que el pablito de kickbox me deja tiropen Solo para pillarse una de la tío en contra No le gana ni Nox, le va a ganar, tío, cabrón ¿Qué te ha tocado, tío? ¿Qué, Javi? ¿Te he dicho que si hacemos GM en este split? Sí Lo quiero por escrito Y con un contrato A que me voltea el cabezón La madre del cordero, tío Qué joder, hace con a él, Ginobits ¿No se supone que si te ibas de base Con un Kalis echado se te quitaba? ¿Qué pasa? ¿Que eso no lo han arreglado si es en Conquest? O sea, si es otra cosa que Conquest Más 1 te va a dar ¿No? Me da más 15 Un rarete, la verdad Como de más que el set, no creo ¿Aquí van a marquitos? Ah, vale, que saludo ¡Chuuu! 10 partidas, dice el saludito, cabrón Y roba tu PC completo ¡Ah, para el cap! ¡Ah, tienes que bajar el cap! Pensaba que querías GM En plan, ha habido 3 o 4 games que han sido semidecentes Pero me lo he pasado con la pinga ¡33! Yo creo que hay que dejarlo aquí, ¿no? A ver, chavales Acabamos de llegar a GM en duel, ¿vale? Así que, ¿qué preferís? ¿Que lo deje en 33? ¿Vale? En 33 O que me echen los 8 games Y llegue a GM Mi idea es O sea, el cap, perdón Como ya he llegado a GM Y los games Vaya Y los games han sido Bastante Fáciles, entre comillas Quitando 3 o 4 Podemos dejar Esto aquí Y luego en la siguiente season O sea, bueno En el siguiente parche Que es cuando meten reinicio Bueno, supongo que tendré que coger otra cuenta Pues cojo otra cuenta Y la subo en vez de a GM Pues a 3.500 ¿Ah? Que la gente vote